Con 16 equipos sobresaliendo Deportivo Cali, América, Cortulua, Medellín y Cúcuta, se cumple la cuarta versión del torneo La Esperanza en la Ciudad, donde se promueven a los mejores talentos nacionales al fútbol internacional. En estos cuatro años que llevamos, el primer año salió un jugador del Cortulua a los Juventus y el año pasado salió un jugador del América de Cali al Villarreal de España. Durante esta competencia hay ocho reclutadores de futbolistas, los cuales sobresalen los enviados especiales del Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Frankfurt y Red Bull Brasil, que buscan del futbolista colombiano características especiales que no se ven con facilidad en otros países. Por las características del fútbol alemán, lo que valoramos en el jugador colombiano es sobre todo sus condiciones técnicas que son superiores a la media siempre y las condiciones físicas y de velocidad. El futbolista colombiano tiene un biotipo diferente del brasileño y acá es más fácil encontrar jugadores más físicos. Los jugadores que participan en este torneo son sub-20, por lo cual esperan llegar a la profesional rápidamente o viajar al exterior para tener su oportunidad.